Con su venia, señor presidente. Adelante, diputado. Voy a presentar cinco reservas, la del artículo 25, el artículo 27, el artículo transitorio séptimo, el transitorio décimo primero y el transitorio octavo y décimo octavo. Diputadas y diputados, estos son momentos tristes para la nación. El expresidente Lázaro Cárdenas se volvería a morir nada más de ver cómo están entregando a través de la reforma energética de Peña y los diputados del PRI, del PAN y del Verde Ecologista junto con los del PANAL, esta privatización del patrimonio de todos los mexicanos. Qué poca, qué poca conciencia y principios para no defender con dignidad lo que muchos hombres construyeron aún a costa de su vida. En los momentos más difíciles para México nos hacen falta hombres y mujeres que realmente amen a su país y precisamente lo repito porque de verdad en este momento hacen falta hombres y mujeres y más hombres con el producto que la diputada Claudia Águila nos dejó hace un momento aquí en la mesa directiva. Nos hacen falta hombres como Vicente Guerrero, sí, el que para él, seguramente como Felipe Calderón, que la patria es primero. No sea cínico, diputado, venga aquí a debatir, ojalá que en su partido le suelten la correa. La gente no es tonta, por eso hay en este momento más de dos millones de firmas de los mexicanos que ya firmaron para solicitar una consulta popular sobre la reforma energética y la defensa del petróleo. Y aprovecho la ocasión para pedirle a los ciudadanos y las ciudadanas mexicanas con conciencia que sigan firmando para esta próxima iniciativa que seguramente en el 2015 traerá buenos resultados. Este dictamen, compañero diputado, si quiere venir a hablar, suba a la tribuna, no sea cobarde. Este dictamen es totalmente privatizador, ya que van a entregar el dominio de la Nación sobre el subsuelo y los sectores estratégicos para el desarrollo. Los entregarán a empresas transnacionales que sólo exprimirán los recursos energéticos en su beneficio. Aquí el PRIAN reconoce la incapacidad que han tenido de mantener la rectoría de la Nación en materia energética por los saqueos y corrupciones como la de Romero de Chams que todos conocen y de todos sus presidentes que han sido del PRI y del PAN. No existe ninguna privatización en México que sea exitosa y esta no va a ser la diferencia. Cuánta falta nos hace Lázaro Cárdenas, cuánta falta nos hacen hombres como Vicente Guerrero. Y en el artículo 27, ¿con qué cinismo? Y para el diputado vulgar, que como no tiene otra manera de defender que está vendiendo el patrimonio de la Nación, le pido que en lugar de decir esos estroperios desde allá, que suba aquí a la tribuna. ¿Con qué cinismo tergiversa el Ejecutivo el discurso de Lázaro Cárdenas para promocionar esta contrarreforma energética privatizadora y entreguista? Diciendo que beneficiará a los mexicanos cuando sólo beneficiará, como siempre, a unos cuantos. Las reformas que nos presenta elimina la prohibición vigente en la Constitución de otorgar concesiones en el ramo de petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos. También se permite otorgar concesiones por parte del Estado a particulares en la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. Con tales medidas, tanto el sector petrolero como el eléctrico del país dejarán de operar en beneficio de los intereses de México para dirigirse a cumplir el deseo de ganancia irrestricta de los empresarios extranjeros e indirectamente de los gobiernos de sus países de origen. Si bien con limitaciones y hasta cierto punto con desviaciones de sus objetivos originales y la administración de los recursos petroleros, de hidrocarburos y la electricidad por parte de los diferentes gobiernos mexicanos, fue la base principal del proceso de industrialización llevado a cabo en México y que propició una época de aceptables niveles de bienestar que se conoció como la etapa de desarrollo estabilizador. Con las modificaciones que ahora nos intentan imponer, se cancela la posibilidad de retomar la senda de un crecimiento económico alto y sostenido. Es mentira que habrá más empleo y mayores ingresos para la mayoría de la población o que los precios del gas se reducirán. Solo recordemos lo que se nos prometió con la privatización y posterior extranjerización del sistema bancario nacional. Los servicios bancarios no son más baratos que antes, no hay mayor crédito a los sectores productivos, el costo del crédito tampoco se redujo y en cambio los bancos prácticamente han dejado de pagar intereses reales a los ahorradores mexicanos. La experiencia reciente nos muestra que la privatización y extranjerización de sectores estratégicos de la economía mexicana no han traído ni pueden traer beneficio alguno para nuestros conciudadanos. Solo una administración pública, eficiente, transparente y diferente de los recursos petroleros y la electricidad puede hacer realidad nuestro desarrollo. Transitorio séptimo. En el tema del contenido nacional, incluido en el artículo transitorio séptimo, resulta contradictorio o abiertamente incapaz de poder ser cumplido en sus promesas, que tiene el fallido propósito de hacer aceptable la reforma de Peña, PRI y PAN. Se señala que para promover la participación de cadenas productivas nacionales y locales, la ley establecerá las bases para fomentar el contenido nacional en la ejecución de las asignaciones y contratos. No obstante, en el siguiente párrafo, impone la condición de que las disposiciones legales sobre contenido nacional deberán ajustarse a lo dispuesto en los tratados internacionales y acuerdos comerciales suscritos por México. Como podemos ver, el contenido de los dos párrafos es abiertamente contradictorio. El ofrecimiento de promover cadenas productivas nacionales y locales no puede ser cumplido si se condiciona a lo dispuesto en los tratados internacionales y acuerdos comerciales, tal como está planteado en la iniciativa. Lo cierto es que la iniciativa de Peña condenará a México a ser un promovedor permanente de crudo a través de la privatización y extranjerización. Por lo demás, el gobierno intenta justificar la privatización del sector petrolero y su entrega a las empresas transnacionales, diciendo que este sería el único o el mejor camino para crecer, adquirir tecnología y generar empleo. Sin embargo, los análisis más serios encuentran que la privatización tendrá un efecto sumamente débil y temporal. Es bien sabido que el desarrollo industrial de un país que se construye mediante el fortalecimiento de las cadenas productivas citadas en el artículo transitorio séptimo, esto es, de las relaciones que vinculan a ramas básicas de la actividad manufacturera con actividades complementarias. Así, las ramas básicas impulsan y dinamizan el resto de la industria para su crecimiento, pero la ausencia de tales cadenas productivas impide el efecto multiplicador del empleo y el efecto de arrastre para el resto de la economía. De tal manera que una eventual abertura del sector energético a las empresas transnacionales no fortalecerá suficientemente la red de eslabonamiento interindustriales. En la construcción de refinerías, plataformas, oleoductos o plantas petroquímicas podrían ser utilizados algunos componentes de la industria mexicana, pero los insumos de mayor tecnología serían importados. Por eso, los efectos multiplicadores del crecimiento y el empleo hacia la industria nacional serán limitados o no estarán asegurados. Además, el gobierno mexicano nada podría hacer para inducir un aumento del contenido nacional, dada la vigencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y de otros del mismo estilo. Por otra parte, la obtención de una capacidad tecnológica propia y endógena necesita de inversiones y de una política tecnológica específica, pero la iniciativa únicamente contempla la adquisición de tecnología, que obviamente no es lo mismo. En el artículo transitorio décimo primero de la reforma energética en el tema de subsidios, Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, así como aquellos que aplauden la reforma energética, recurren a conjuros ideológicos neoliberales, que de hace ya 30 años invocan la globalidad, modernidad, libre mercado y un supuesto bienestar para México y los mexicanos. Sostienen como un dogma religioso que el mercado y la competencia de Pemex en igualdad de condiciones con otras empresas nacionales y extranjeras harán que esta paraestatal se vuelva eficiente. Sin embargo, en el proyecto de reforma energética que ahora debatimos, Peña propone medidas por demás contradictorias por sus propios dichos. En el caso del contenido del artículo transitorio décimo primero, señala que el Ejecutivo Federal propondrá al Congreso de la Unión un programa de sustitución de subsidios generalizados por subsidios focalizados en los insumos energéticos. Presidente, estoy presentando cinco reservas, permíteme terminar. Diputada, su tiempo se agotó, son diez minutos para presentarlas. Son cinco reservas, presidente. A todo mundo le hemos dado hasta diez minutos para presentarlas juntas. Es un acuerdo que votó el Pleno. Presento mi última reserva. Le ruego que pueda ir concluyendo con su intervención. Transitorio octavo y décimo octavo. Diputados que respaldan, no sea cínico, diputado, por lo menos desquite su suelda. Diputados que respaldan esta privatización deberán asumir la responsabilidad de fomentar y permitir la gestión de un ecocidio, ya que han reconocido que uno de los principales objetivos en la explotación de fuentes energéticas no convencionales, como el llamado shale gas o gas de esquisto, desconocen, compañeras y compañeros, que la tasa de declinación de la producción de este gas es muy alta. Es decir, que la productividad de sus yacimientos no se pueden sostener en el tiempo. Por lo tanto, la promesa de desarrollo de la economía a través del empleo de este energético no es más que una ilusión, una burbuja especulativa. Por eso, los expertos de la OPEP han señalado que el auge de este tipo de energéticos no dudará más allá de cinco años. El problema es que a cambio de esta ilusión estemos comprometiendo la salud, la alimentación y el acceso al agua de millones de mexicanos. No es casual que los parlamentarios de Francia, Bulgaria, hubieran prohibido la fractura hidráulica como veto de la extracción del gas de esquisto. Compañeras y compañeros diputados, el petróleo no se vende, el petróleo se defiende. Y qué pena que no tengan el tiempo ni siquiera para escuchar las razones que los diputados que sí quieren trabajar traemos a esta tribuna. Gracias. 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 Gracias.